Durante la madrugada de este lunes, 30 de septiembre, se reportó un presunto intercambio de disparos entre civiles armados en la comunidad de las Arenitas en la sindicatura de El Dorado, donde hasta el momento se ha confirmado el hallazgo de un fallecido sobre un camino de terracería. Según indican medios locales, cerca de las cinco horas de la madrugada se recibió un aviso sobre detonaciones en la línea de emergencias 911, lo que provocó el despliegue inmediato de las fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, detalló la Secretaría de Seguridad Pública en su reporte matutino. Tras dirigirse al lugar para verificar la situación, las autoridades confirmaron el hallazgo de un hombre fallecido en un camino de terracería que conecta la carretera Benito Juárez con el campo El 10. Según precisan las autoridades, el ahora obsciso es un hombre que presentaba impactos de proyectil y que aún no ha sido identificado, mientras que la policía de la investigación ya se encuentra realizando las indagaciones para esclarecer estos hechos. Asimismo, se recomendó a la población mantenerse alejada de la zona, mientras las autoridades llevan a cabo las labores pertinentes. Cabe mencionar que durante la jornada del domingo se recibieron diversos reportes sobre la presencia de sujetos armados en varios puntos de la entidad, incluyendo las zonas entre Playa Ceuta y Celestino Gasca, así como en Culiacán, Nabolato y en un centro comercial de Cozalá. Tras las alertas, cada uno de estos reportes fue atendido por autoridades de los tres niveles de gobierno, pero en ninguno de los sitios mencionados se logró ubicar individuos armados. De igual forma, también se informó sobre un presunto intercambio de disparos entre civiles armados en Tecomate de la Noria, perteneciente al municipio de Mazatlán, donde tras acudir las fuerzas de seguridad quedó descartado el presunto enfrentamiento, ya que no se encontraron indicios. Por otro lado, también durante las primeras horas de este lunes, fue reportado el hallazgo de otro fallecido en el sector Infonavit Las Flores de Culiacán, quien fue localizado envuelto en una cobija y presentando impactos de proyectil. Este reporte se dio alrededor de las 5.45 horas de hoy, donde fue localizado un hombre de aproximadamente 25 años junto al carril que va de sur a norte del bulevar Pedro Infante, a unos 70 metros al norte de las vías del tren del mencionado sector. Tras confirmar el hallazgo, la zona fue delimitada en espera de los servicios periciales de la Fiscalía General del Estado.